Los comunitarios en los girasoles de manera más puntual en Lucerna aseguran tener más de un año sin recibir el suministro de agua potable y alcantarilla y agua potable expresan que como consecuencia se han visto en la obligación de comprar camiones a 800 pesos para poder abastecerse del preciado líquido. El cachón de Lucerna, en esta zona el agua no llega ni un día ni el otro ni ninguno. Miren como es el asunto, comprando agua, comprando agua.